A continuación la compañera va a leer el comunicado que cierra este gran acto del día de hoy. Madrid, 31 de octubre de 2012. En medio de un cambio de guardia y en la puerta de la sala de estar, de pie, sin formalidades ni previo aviso, nos soltaron lo que en ese momento era difícil asimilar. Nos venden. Así sin más, sin una explicación. En aquel momento no imaginábamos ni por asomo lo mucho que nos iba a cambiar la vida. Tanto que muchos hemos antepuesto la lucha por la defensa de la sanidad pública a nuestras familias, a nuestros amigos e incluso a nuestra salud. Pensábamos que el problema al que nos enfrentábamos era la privatización de seis hospitales y veintisiete centros de salud. Pero no. Según se han ido sucediendo los días y los acontecimientos, el objetivo final cada vez está más claro. En el 2003, Esperanza Aguirre anuncia la construcción de los nuevos hospitales en Madrid. Coincidiendo con esto, surge la polémica del Severo Ochoa de la mano de Manuel Lamela, entonces consejero de Sanidad de la Comunidad. Esta cortina de humo nos tuvo entretenidos y nos hizo desviar la atención del verdadero problema que se nos avecinaba, que era la entrada de empresas privadas en los hospitales públicos con el modelo de gestión compartida. En medio de una campaña electoral nunca vista hasta la fecha en materia de sanidad, que nos vendió las maravillas de tener un hospital cerca de casa, nadie vio venir el atropello contra la sanidad pública que se estaba gestando. Y hace ocho meses nos sueltan el dichoso y mal llamado Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público y nos embarcan en una guerra para impedir la venta de estos seis hospitales y de los 27 centros de salud. Mientras, de forma sigilosa, sin que salgan los medios de comunicación, sin tiempo para que los propios afectados alcen la voz, los hospitales de toda la vida, los referentes nacionales e internacionales de nuestra sanidad pública están siendo despojados, desangrados y maniatados. Sin ir más lejos, dentro de pocos días se harán efectivos multitud de despidos que volverán a mermar las plantillas y, por tanto, la calidad de los servicios que se ofrecen en estos hospitales. Y llegamos al día de hoy, casualidades de la vida, o no tanto, salen a la palestra empresas nunca vistas ni oídas que vienen a salvar nuestra sanidad. Surgen dudas y preguntas que van creciendo, que desasosiegan y que nos quitan el sueño a todos. ¿Esto de verdad son casualidades? ¿El plan de insostenibilidad no será otra cortina de humo para desviar la atención del verdadero objetivo? Este gobierno no da puntada sin hilo. Huele a cambio de modelo en toda regla, por ideología y por negocio. Dicen que venden hospitales y centros de salud y nos entretienen en esa lucha para, mientras tanto, reducir otros a la mínima expresión. Cierran camas, despiden personal, llevan a cabo jubilaciones forzosas, extinguen 26 categorías no sanitarias, privatizan servicios. Así es imposible mantener ni la calidad ni la misma cartera de servicios que se venía ofreciendo a la población. Detrás de estas empresas que presumen de salvar la sanidad pública hay aseguradoras y bancos. Bancos que se han quedado sin su principal activo, el ladrillo, y que han visto un negocio redondo en la sanidad. Van a manejar nuestro dinero, el dinero público, el que pagamos con nuestros impuestos, para obligarnos al aseguramiento privado, porque van a empobrecer nuestra sanidad pública y reducirla al mínimo, imprescindible, para no incumplir lo que dice la Constitución. Todos tenemos derecho a la protección de la salud, que será garantizada por los poderes públicos. Esta es la trampa. Todos podemos acceder a los servicios mínimos, pero ¿esos son los que necesitamos para mantener nuestra salud a salvo? Claro que no. Viendo este panorama, aquellos que se lo puedan costear, contratarán seguros de salud privados para garantizar que su salud está a salvo. Aquí es donde entran las empresas licitadoras españolas y extranjeras, GIMA, San Pablo y Centene, cuyos modelos sanitarios se basan en el aseguramiento privado de las personas, convirtiéndolas en clientes pagadores por servicios de salud. Quien tiene dinero y paga, se cura. Quien no, a lo público, que en unos años de seguir así, será un servicio de beneficencia. Pensad como trabajadores, cuando un paciente venga en busca de algo que no podremos ofrecer porque no lo cubre el seguro. Pensad como pacientes, cuando vayamos nosotros mismos o con nuestra familia a conseguir el restablecimiento de nuestra salud y nos digan, si no ha pagado, lo siento. La lucha de Madrid debe servir de apoyo a otras comunidades, como Aragón, para defender su hospital de Alcañiz. Ya tenemos las experiencias de Valencia, cuyo gobierno, según la prensa, debe 100 millones de euros a estas empresas privadas y donde el hospital de Manises, gestionado por Sanitas, está pidiendo ser rescatado. En Cataluña, Capio se hace de oro a costa de la Generalitat y podríamos seguir con Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y con todas y cada una de las comunidades de nuestro país. Por eso, hemos invitado a todas las comunidades a sumarse a esta protesta, porque lo que está en juego es la salud de toda una nación. Y todo esto con el beneplácito del Gobierno Central y del Ministerio de Sanidad. La pasividad de los que nos se han movido de su sillón, de los que tienen voz y permanecen en silencio, de los que han hecho oídos sordos, de los que teniendo manos las han utilizado para taparse los ojos o cruzarlas en el pecho. Los políticos que han engañado a los ciudadanos con su campaña electoral, incumpliendo todos y cada uno de sus puntos, y a los que elegimos para mantener y mejorar los servicios públicos, entre ellos nuestra sanidad, ahora intentan venderla al mejor postor. Quienes no engañan son aquellos que con su lucha, demuestran día a día, paso a paso, que sí se puede. Nuestro compañero Jonfe, a quien quisieron criminalizar y cuya causa ha sido sobreseguida. Los vecinos y trabajadores del Federica Monseni, que fueron detenidos por defender pacíficamente su centro de salud. Daniel Martín, que ha plasmado en su libro Marea Blanca, todas nuestras vivencias, hacen que con la presentación de la denuncia contra quienes nos llaman mentirosos y que son los responsables del comienzo de la privatización en Madrid, han hecho dar un paso de gigante a la esperanza de todos, ciudadanos y trabajadores. ¡A todos y cada uno de ellos! Y en definitiva, a todos los que han estado, que comenzaron y siguen luchando en defensa de la sanidad pública, gracias. El corazón nos dice, hoy más que nunca, que la sanidad no se vende, se defiende. ¡A la sanidad pública 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 firmas que se están recogiendo.